Estas son las condiciones que pone Carlos Acevedo para llegar al Cruz Azul. La directiva de la máquina celeste del Cruz Azul estaría apostando por el fichaje del portero del momento en Santos Laguna, Carlos Acevedo, que podría ser la apuesta de los celestes para el siguiente certamen. En la inmediante salida de Sebastián Jurado del equipo capitalino Cruz Azul, tienen la mira a Carlos Acevedo para llegar a instalarse como el portero titular y dejar a un lado a Jurado y a José de Jesús Corona. El tema de Corona ya está más complicado que se le tome en cuenta para el siguiente torneo, ya que con sus constantes lesiones, el panorama para seguir en el equipo es sumamente complicado y se verá obligado al retiro de las canchas. Ante esto, Cruz Azul tiene la mesa servida para negociar con Carlos Acevedo y tener uno de los porteros más constantes y efectivos del momento en la Liga MX. Y una novedad que está apuntando de lleno a ser parte del próximo Mundial de Qatar 2022 con el tricolor. Para que Cruz Azul pueda satisfacer el fichaje del joven portero, la directiva debe de cumplir algunas peticiones especiales del jugador. Una de ellas, y la más importante, es la parte económica. En estos momentos, Carlos Acevedo no supera el monto de 500 mil dólares al año, lo que con Cruz Azul sería más que un hecho que estos números se elevarían mucho más para poder traer al portero al siguiente torneo. Mucho cuenta de si el portero termina siendo parte de la lista final para el Mundial de la Selección Mexicana. Si bien no se espera que esté como titular en la justa mundialista, al estar ya en esa parte de su carrera le da un envión positivo mucho mayor. Y hasta aquí el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar allá abajo qué opinas de esta posible salida de Carlos Acevedo hacia la máquina celeste en el siguiente certamen. Gracias por ver el video.